No, 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 no. Muy buenos días. Enfrente tengo a Natalia. A mi izquierda está nada más y nada menos que Juancho Aspra, que ella ha llegado también por aquí. Juancho, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Como siempre os ponéis deberes... Sí, estábamos aquí comentando de su ruta. Pues no conoces esta idea. Por aquí tienes emperes de Mirallo, tienes que pasar. Deslía un poco el camino de Santiago, que ya que merece la pena. Pues eso, ahí están ellos ajustando rutas y demás. ¿Qué digo yo? Una cosilla. ¿Qué nos pasó con Jimena? Pues mira, que Marilo Montero no es la única que de vez en cuando mete la pata. A mí también me pasa. No metiste la pata, vamos a ver. Es que hay muchas dudas razonables. Y yo hablo mucho y muy deprisa. Y claro, en tanto que digo algo, tengo que decir. Bueno, estábamos hablando la semana pasada de la Arca Santa, de las reliquias, programón, hablándonos de todos los tesoros que esconde la Catedral de Oviedo en esa Cámara Santa. Las verdades, las mentiras, lo que se ha imaginado con respecto al tema. Y hablábamos, bueno, pues que cuando se iba a abrir ya definitivamente la Arca Santa, pues vino hasta el Cif Campeador. Efectivamente. Con su mujer, Doña Jimena. Y yo comenté que era de la zona de ayer. Y como tenemos estos oyentes que son una gozada, porque la verdad no hay nada más agradable que te escuchen, gente que sabe tan bien, gente que te comenta. Y que cuando se mete la pata, pues te dicen, oye, espera, no era de ayer. Porque yo, bueno, en el libro de Antonio Gala, de Anillos para una Dama, que habla de la historia de Doña Jimena. Dice, tú que saliste de ayer para casarte, de la torre de ayer para casarte con el Cif. Y bueno, yo había dado por hecho que ella era de la zona de ayer. Y nos han corregido, gracias a todos los que se han acordado, para decirnos que en realidad no era de ayer. Que el origen más probable de Doña Jimena era Nava. No obstante, a mí me han llegado también, me han puesto aquí correos y estas cosas que te ponen por Facebook, diciéndome que también podría ser de Cagas en la CEA. Y otros autores dicen que podría ser de Oviedo. Con lo cual, lo que tenemos claro es que ella era asturiana, eso está claro. Hija del conde de Asturias, don Diego Fernández de las Asturias, de la condesa Cristina Fernández, y descendiente de Alfonso I. Asturiana por los cuatro costados. Y sí que se sabe, a ciencia cierta, que estuvo en Nava pasando temporadas. Hasta que el CID la retiró a Valencia, como a cualquier jubileo. Claro, pero su origen seguro, seguro, yo no hubiera llegado a encontrarlo. Bueno, no, si lo sabe alguien, que a lo mejor hay algún doctor o docta, que sepa... Por favor, por favor, que lo den bien, que lo den bien, que queremos aprender todos. Mira, vamos a dar un teléfono, por si acaso quieren llamar ahora, que es 984-1050-48. Y si no, pues nos escribís, en esto que nos ponéis, que cada vez que termino el programa tengo mis e-mails aquí en Facebook, pues de eso nos escribís y vamos mirando a ver si existe alguna teoría que sea razonada. Si no, la tenemos por... Tenemos Jimenas, bueno, pues por todo. Time, aquí la Juancho. Levanta la mano. Bueno, porque no es mi campo, pero sí es verdad que cuando estaba documentando la ruta de las voces del río Pendón, abajo del todo, al pie del Fuensanta, hay una torre medieval que parece ser que perteneció a la familia de los Álvarez de las Asturias. Bueno, es que eran propietarios, eran una familia importantísima, y eran propietarios de numerosas torres y edificaciones. Porque además parece que don Rodrigo Álvarez de las Asturias fue algo así como válido del rey o algo por el estilo, ¿no? Pues yo te digo que eran una de las familias preeminentes, entonces realmente tenían muchas propiedades. Pues te digo que, bueno, aparte de estar en Nava, también hay gente que habla de Oviedo. Bueno, hay varios orígenes posibles. Lo único que yo te digo que he podido contrastar es que efectivamente pasó temporadas viviendo en Nava. O sea, que era asturiana. Y luego, en el acta de matrimonio de la Jimena Conecid, sí que se conserva un texto que yo supongo que es donde Bala extrae ese párrafo, ¿no? De tú que saliste de la torre de ayer. Ahora, bueno, esto seguro que hay alguien que nos lo da fehacientemente. Venga, ponemos ahí ese reto. Detrás de cada hombre, desgraciadamente, siempre hay una asturiana. Después de estar delante, en vez de detrás, ¿eh? Delante. En fin. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, el otro día, como ya hemos hablado del Arca Santa, nos habíamos quedado, bueno, pues con un poco la reparación que se hace en el 12 de la Cámara Santa. Y ¿por qué no vamos a continuar contando cómo se va construyendo esa catedral? Porque teníamos un champiñón que surgiera de hoy para mañana. No, no. Hubo mucho jugo ahí para su construcción. Entonces, si te parece, retomamos y comenzamos un poco con cómo se llevó a cabo todas las fases de la construcción. Atención, porque esto es muy interesante. Bueno, seguimos, volvemos un poco atrás, hacia el siglo XI, ¿no? Habíamos dicho que ya existía la torre vieja de la catedral. Y bajo el gobierno del obispo Arias, se rematan en estilo románico los dos últimos pisos. En el 12 habíamos hablado de este cambio de la cubierta de la Cámara Santa, que como todos los edificios prerománicos, era una cubierta de dos aguas en el de madera. Y se sustituye por la bóveda que tenemos a día de hoy. Ya sabemos que estaba dosada la torre de San Miguel. Y además comienza a construirse el primer claustro, que fue de orden románico, que no tiene nada que ver con el que tenemos hoy en día, que es el gótico. Se llevó el románico para construir el gótico sobre él. En el mismo sitio, ¿eh? Sí. Pero desde el XII hasta el siglo XIV, bueno, con el traslado de la corte a León, Asturias queda un poco, bueno, pues, sobre todo en la zona de la catedral, se queda tranquila. No hay grandes inversiones, no hay un gran desarrollo de la ciudad, hasta que llega el obispo Gutiérrez Gómez de Toledo. Gutiérrez Gómez de Toledo, que, bueno, era un personaje poderoso y que, como todo personaje poderoso, decide hacerse un enterramiento faraónico, decide construirse una capilla, como él dice, capilla grande etonrada, al lado derecho de la antigua iglesia prerománica de San Salvador. Que es el germen, el germen de lo que va a ser la catedral actual. La capilla prerománica, con las capillas de los doce apóstoles, es ese germen. Una vez levantada esta capilla, en su propio norte, Gutiérrez Gómez de Toledo, donde se encierra en 1382, decide que, bueno, es una obra tan nueva, al lado de lo que es, no, eso es, la iglesia prerománica se ha quedado obsoleta. Con lo cual, inicia una campaña para financiar las obras, y entonces, obliga a todas las iglesias asturianas a pagar una fanega de escanda, a las iglesias de Bavia, de León, a una fanega de centeno, y hay de trigo para las de Benavente, porque todas pertenecían a esta diócesis. Un crowdfunding de esos a la Gótica. Efectivamente, el crowdfunding funcionó, y con los fondos que tenemos, empiezan a desmontar la antigua iglesia prerománica para poder avanzar las obras. Había que irse, según iban construyendo la parte gótica, se iba desmontando la prerománica. Hay unos dibujos preciosos en el libro de Asturía Románica, de Gaspar Meana, en el que se refleja muy bien este encuentro entre la nueva construcción y la antigua. De hecho, como estas obras de la ampliación de la catedral y de la construcción se van prorrogando en el tiempo muchísimo, tenemos documentación de que incluso en el templo prerománico iban retechando y haciendo todavía modificaciones, hasta que acaban de derribarlo del todo. La corona también arrima el hombro a este gasto y exime de todos los tributos, excepto de la alcábala, a diez canteros que trabajarán para la catedral. Es decir, todo aquel cantero que trabaja en la catedral, al quitarle el resto de los tributos, es como que esa contribución que deberían pagar es lo que aporta la corona para la construcción. Como impedimento sabemos que, claro, existían, se está desmontando San Salvador, pero la Cámara Santa evidentemente se mantiene. Estaba el monasterio de San Vicente y la propia capilla de Don Gutiérrez. Así que comenzamos a construir desde la cabecera. La cabecera de la catedral es la parte final, cuando tú entras, lo que ves al final, ¿no? La parte más importante, la parte que es más propia para los enterramientos, donde está la capilla mayor y donde a posteriori se colocará el rectángulo. Bien. Aunque el proyecto, yo te digo, se va haciendo en muchas fases diferentes, sí mantiene el trazado que se propone ya en esta época. Planta de cruz latina, transepto con tres naves y unas capillas laterales. Y todo ello precedido de un pórtico. El arquitecto que realiza las primeras obras de la cabecera, no sabemos su nombre, pero sí sabemos que las obras se comienzan en 1412. Es un muro pentagonal precedido de un tramo recto. La luz, que en un principio entraba por una serie de ventanales superpuestos, nos ponemos en la catedral detrás del retablo, lo que hay detrás. Bueno, pues había siete ventanas en la parte de arriba y otras siete ojivales con sus vidrieras, que no son ningunas originales porque se destruyeron en la guerra civil. Hoy en día no podemos apreciarlo muy bien porque el retablo solo deja ver las dos laterales de la parte superior. Y las inferiores se cubrieron cuando en el barroco se hace la girola. Ah, vale. Pero en principio están ahí, con un pequeño triforio también, un estrechito triforio entre ambos paños de ventana. Bueno, el arco de triunfo tiene nueve metros de luz, o sea, de alto, es un arco importante, y es apuntado. Y la capilla se cubre con una bóveda anervada, de esas de nervios que se unen arriba, propios todos del gótico, y son nueve paños, o sea, nueve gajos pequeñitos y dos más grandes, los que pegan contra el arco de triunfo. Era el lugar, yo os digo, más importante de la catedral y por eso era elegido para los enterramientos. De hecho, se conserva un arcosolio precioso con el sepulcro de Juan Arias de Villar, que fue un obispo, que es una maravilla, que se le veía el sedente, y lo más curioso es que él ni siquiera llegó a enterrarse nunca ahí, porque luego lo hicieron obispo de Segovia y se enterró en Segovia. Ah, pero nos dejó un precioso recuerdo de su estancia aquí. Luego comienzan las obras, pues se continúan hacia el transecto. El transecto es, la catedral decimos que obtiene planta de cruratina, es una cruz, si pudiéramos levantar la planta en vertical sería una cruz. Bueno, pues el lado corto, el brazo corto es el transecto. Se comienza por el brazo norte, y es el obispo Manrique de Lara, a mediados del XV, el que va a financiar esta obra, ¿no? Para ello se trae a dos arquitectos muy importantes, son Nicolás de Bar, llamado el mozo, y Nicolás de Bruselas. Ambos son artistas flamencos, con lo cual han conocido el gótico flamígero, y entonces ya vamos a pasar de la cabecera, que era el gótico manarista, a un nuevo estilo, el gótico flamígero. Sabemos que en este nombre no solo de los arquitectos ya, sino incluso de muchos de los canteros y de los operarios, de cómo traían en carros, cuántos carros se contrataban, porque las canteras, una estaba en Santa María de Piedra Muelle, y otra eran las canteras de Láspra, la famosa dormida de Láspra, esa piedra blanca, blanca de la catedral. Se les pagaban 14 maravillies día, un jugón del día de Pascua, y una capa cada tres años. Una capa cada tres años, bueno, mira que bien. Y en Pascua, jugón, los acababan. Por el mestiducos, curisubos. Eso, buenísimos. Por otro lado, este transecto, este brazo corto de la catedral, el crucero, se crea una portada importantísima dentro de lo que es el mundo de la escultura de la catedral. Tiene un conjunto escultórico espectacular. Está diseñado por estos dos arquitectos. Nicolás de Bar, en principio, ya había trazado una parte del claustro gótico. Y en el contrato de su ayudante, Nicolás de Bruselas, se dice que ayudará a Nicolás de Bar durante dos años, y que a partir de dos años, él será el nuevo maestro de obras. Pero no es del todo así. Sabemos que Nicolás de Bar siguió colaborando durante muchos más años. Estaba muy por la labor, para jubilarse. Dijo que se encontraba bien y trabajaba muy a gusto juntos. Y diseñaron esta preciosidad, que es el pórtico que hoy en día da acceso a la capilla del Recasto, que no existía entonces, porque es barroca. ¿Qué había ahí detrás? Pues fue la puerta que se utilizaba para la entrada principal de los peregrinos. Porque la iglesia de San Salvador, los pies, ya estaba muy mal. Daba como miedito entrar por allí. Entonces era la puerta de acceso a la nueva catedral que se estaba construyendo, pero que solo tenía un tramito. ¿Vale? Y bueno, pues eso se ha tenido por ahí. Este pórtico, por supuesto, con su parte luz, en estilo gótico, su arco apuntado, tiene 22 imágenes de apóstoles, una representación escultúrica importante. Y en el parte luz está la Virgen de la Leche, que es una talla posterior ya, del siglo XVI. Y en el centro, bueno, pues está la figura de Cristo y dos ángeles a los lados con elementos de la pasión. Bien. En el otro lado, el otro crucero, de la derecha, que se empieza a construir un poco más tarde, lo comienza en 1458, Juan de Candamo. Juan de Candamo ya es de origen asturiano. Ya de Candamo. Los flamencos han dado todo de sí. Y este había trabajado en la catedral de León, con lo cual ya tenía una influencia también importante. Sabía que se estaba cociendo en el mundo del arte. Y también nos presenta un pórtico, el pórtico de entrada a ese crucero fabuloso, pero que está muy transformado a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en su puerta, el tímpano, digamos, el triangulito que forma el pico del arco del parte luz, pues ese tímpano se quita en el 18 y se abre un balcón desde el cual se mostraba la sábana santa, que habíamos descubierto en el arco hace poco. Y además, se abre otra puerta, existe otra puerta pequeña, que era el antiguo acceso a la Cámara Santa. Había una escalera que ya no está, y por ahí se subía a la Cámara Santa. Claro, bueno, pobre hombre, se lo modificaron todo el de Candamo. Sí, lo cambiaron un poquito. Pero él, Diego, amaba muchísimo la catedral, hasta el punto de que está enterrado en el traceto. Y nos dejó, nos dona, para adorno de su tumba en principio, el retablo de las Lamentaciones, un retablo fabuloso, fabuloso, en el que él está como donante, aunque le falta la cabecita, está como donante a la parte izquierda de ese retablo. Hoy en día no se encuentra donde se ubicó, señalando la tumba de este arquitecto, sino que está en la sala capitulada. ¡Qué manía de mover las cosas, estos curas! Eran muchos años, y tú no decoras tu casa. Y tú vas a ir, cambias, quitas, pones, voy a ampliar el baño. Pues ellos también. Entonces, el exterior del transepto, este trato corto, lo reforzamos con contrafuertes y con torrecillas para subir al triforio. El triforio es esa parte que separan los ventanales, los sacos de luz. Y luego, normalmente, llevaban un pequeño pasillo, un corredor, los alrededores. Pues mira, ahí dormían los peregrinos. Tú date cuenta que aquí, como en Santiago, los peregrinos venían con sus perros, con sus ovejas, y había muchísimos. Dormían dentro de la catedral, por las noches. De hecho, en Santiago de Compostela, el botafumero se inventa para los olores, porque consideraban que desinsectaba un poco, o desinfectaba el ambiente. Y normalmente, en la parte de arriba, no en el triforio propio, sino en las balustradas, en los pasillos que hay, dormían las mujeres y los hombres a la lado. Ah, mira, pues eso no lo sabía yo, pero yo decía, ¿por qué están esas cositas? Esos balcocitos para recorrer la catedral, pues eran un poco... Desde abajo parece muy estrecho. Y también, bueno, evidentemente, para las ceremonias, muy relevantes, para que se pudiera contemplar desde arriba. Desde arriba. Yaban también una ocupación. Bien. Y, por ejemplo, se accedía desde fuera, por unas torrecillas, se accedía desde fuera de la catedral. ¿Qué cosas sabemos? Fíjate. Con la llegada de Alonso, de Palenzuela, que también fue un obispo, se impulsa de nuevo la financiación de la iglesia. Empiezan a construir lo que son las naves centrales. Ya tenemos la cabecera, tenemos el transepto, vamos a empezar con las naves. Vamos a ir hacia el pórtico. Entonces, vuelve a renovar el privilegio de los excusados. Es decir, vuelve a decir que a todos los que trabajan en la catedral se les exonera de una serie de impuestos muy importantes. Y esos impuestos se destinan al pago de las obras. A él mismo financia las obras y dona 100.000 maravediles, que no eran pocos. Y además hace una serie de campañas de predicación. Parte de todas las iglesias, es verdad, se predica que la gente done y done, en este caso no para cáritas, sino para financiar las obras de la catedral. Así que, con toda esa iniciativa, llega a construir las naves y parte de las capillas laterales, las siete que son góticas. Hay diez capillas laterales, siete son góticas y tres son barrocas. A partir de 1492, aparece la figura de Bartolomé Solordano. Es un arquitecto cántabro como muchísimos de los que intervinieron en la catedral. Él ya se dirige hacia el pórtico, ya vamos a hacer el pórtico, que tiene triple portada y una lonja. Una lonja es ese espacio antes de entrar a la catedral, tú pasas tres arcos y hay un espacio antes de entrar. ¿Cómo un portalón? Eso, bueno, sí, más o menos. Hay un concurso para diseñar este pórtico, esta es esta lonja y él se manda a tres arquitectos y el que se lleva al cato del agua es Juan de Badajoz. Y bueno, pues más o menos ya lo distribuye, son tres puertas diferentes y las puertas de madera las hace Juan de la Meana, ya un artista barroco muy importante que también hace todos los retablos de la girola de la catedral. Queda el poder de hacer la torre. La torre, la pobre, tiene una historia un poco, bueno, pues compleja. Nada más empezar a hacer los dos primeros pisos de la torre que se los hace Pedro de Bulleres existe el incendio del 24 al 25 de diciembre de 1521. Fíjate que mala noche para no acendiarse, noche buena y casi todo el centro de Oviedo se incendia y entre ellos la catedral supergrande de los prefectos son los tejados y la torre. Hay que volver a reiniciar y para ello se contrata a Juan de Cerecedo que vuelve a hacer la flecha al segundo piso y la remata con un remate precioso que trae de Flandes que es una cruz con dos bolas metálicas. Mala idea porque cae un rayo sobre esta bola y volvemos a tener la torre abajo. Ay señor, que la teníamos negra. Pero esto nos da una propiedad muy buena porque al final el gil de Antañón un gran maestro que había trabajado en el Escorial y que estaba trabajando aquí en la universidad viene y hace el nuevo remate renacentista. Y Juan de Cerecedo su discípulo remata la cristería de la torre. Esta torre llega a venir 62 metros con 5 y en el 97 otro rayo fíjate por dónde vuelve a destruir. Se vuelve a reconstruir y por fin en 1600 el cabildo contrata a Juan de Naveda que estaba haciendo ya es ahí el ayuntamiento para hacer la girola. La catedral parte de San Salvador que era una capilla que tenía 12 apóstoles y necesitábamos volver a tenerlos. Y además es un sitio donde peregrinar por dentro de la catedral y es este arquitecto cántabro el que la realiza. Y nos quedamos